Bueno, vamos con la primera. ¿Pero por qué exigen si eso ya está firmado? Sí, ya. Ah, pero es como, pues ya, digámoslo por la parte, digámoslo, del voto. Ah, democrática. Ya, y entonces, a ver. Oye, ¿tú por quién vas a votar? ¿Cómo? ¿Por quién vas a votar? El voto es secreto. Ah, entonces dime lo pasito, ¿por quién vas a votar? No, es secreto. Entonces mándamelo en un papelito. No, ningún papelito. Bueno, bueno, después me cuentas. Ningún nieto. Exigimos que cuando uno vaya a comprar peces reservativos, la señora de la farmacia no lo mira a uno con risa picarona. Ay, porque como eso hay de diferentes formas y sabores y coloritos. Ya, ya. ¿Y es que allá compran preservativos? Claro, pues no es que con tanto nene, ya nos toca ponernos el cauchito. Ya toca, ya toca. Bueno, ya. Todos tienen espermatinmin sin sida. Ya, no ahondemos en el té. O sea, mata los renacuajos. No más. Sí, te explico, biológicamente el espermaturosis es como un renacuajo. Tiene una cabecita y una colita. Ya. Y entonces va y ¡bup! ¿Y qué? Y hace ¡bup! Y se va detrás del bóbulo. ¿Bóbulo? Y el bóbulo corra. No. Y el renacuajo. Y el bóbulo corra. Y hasta que lo corona uno. Y es cuando se deforma la parte, lo llaman la parte fetal. Me parece. Ya, señor. La parte fetal. Ya, de verdad. Bueno, ya he puesto el pico más de biología. Exigimos que los extranjeros no se quemen tanto, ni los piquen tan fiel los mosquitos, porque pasen en un bocadillo de leña. Sí. Y no, ponganle. No se mule de la gente que viene a visitar a Colombia. Claro, exactamente. Que eche un bloqueador o algo. Un bloqueadorcito, sí. Exigimos que cuando el avión aterrice... Aterrice. Exactamente. La gente espera que abran la puerta y no se ponen mismos en el trancón del paseo. Oye, no, es que... A bajarse primero, pues, no. Sí, bajan las maletas, le pegan a uno, le cargan a la señora. No, espérense a que llegue el parqueé. No se dice espérense. Espérense. Bueno, espérense. Exigimos que cuando la gente salude saliendo de un ascensor, se le entienda. ¿Cómo? Sí, porque yo siempre digo, yo voy a empezar a recorrer con estas paredes. Y uno queda como ahí, como volando. No, bueno. Digan, buenos días, buenas tardes. Sí. Sobre todo, por ejemplo, el ascensor de Blue en Cali. Que no se demora nada. ¿Una hora? Tú tienes que llevarme cato. No, se pregunta uno por qué hicieron la Torre Cali con dos ascensores, pero bueno. Mi mamen. Pero uno me ha dicho, usted lleva fiambre y se le acaba en el piso, no me ve, ¿no? Hay una noticia última hora. Baje a cubrirla. Ustedes imaginaban de los fumadores, le dijeron, no, tiene que fumar abajo. Ay, no, se tira. Bueno. Hasta luego, señor. No, falta uno. Y así dijimos que las mujeres, cuando compren una prenda que les gustó en un almacén, no digan que ya no les gusta cuando se la miren en la cara. Uy. Es que hay que ponerle a decir. No, 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 no. Una cosa es el maniquí, otra cosa es la realidad. ¿Sí o no? Claro. Gracias por la explicación. Ay, mira, ya entendió. Oye, Jorge. No, pero a nuestra denita le quedan muy bien las prendas cuando compren. Le quedan bien. Lo que pasa es que es indecisa al final. Un poquito. Uy, yo vi, no, ¿no? Me contó el camarada que estuvo en el show de Cali. Sí. En la India. Uy, pero una cosa impresionante, piel roja. ¿Cómo era? No era Natalia Paré. ¿Cómo era? ¿Era Natalia Paré? Sí. Uy, no, una cosa, pero digo. La Natalia de Bosco. Ah, ¿sí? ¿Cómo era Natalia de Bosco? No, impresionante porque llevaba un, como dicen en Estados Unidos, un hot pan. ¿Hot pan? Oye. Un pantalón caliente. ¿Y qué tal? Un pan y tiene el abdomen marcado. ¿Qué ya? Ah, sí. El abdomen marcado. ¿El abdomen marcado? Y un reguero de plumas porque se llevaba a escupender. Ah, entonces era Lucho. No, no, no. Era Lucho. ¿Linda nuestra piel roja? Sí, que tenía dos ojos. Ah, no, tenía cuatro. ¿Cómo? Cuatro. Después le explico. Hasta luego, señor. Respete. Oye, te dejo. Adiós. Bueno. Jorge, te voy a adquirir a la calle y me cuentas por quién va a votar. No, hombre. Cinco veintinueve. Taludad. ¡No! ¡Vamos a comerciales! Ya regresamos. Voz Populi.